3 de marzo 2019 a 12 y 43 de la noche el entrenador de los infernales se refirió a la actualidad del equipo, a las lesiones, a lo que dejó el éxito del Super 4. Y elogió al salteño Estaquí, pasaron las dos giras más largas y duras para Salta Basket en la segunda fase de la temporada regular en la Liga Argentina. Si bien los infernales se encuentran expectante respecto al lote de elencos que lideran la competencia en la Conferencia Norte, el rendimiento no tuvo la regularidad de la primera parte, esa que lo catapultó a ser uno de los grandes candidatos. El conductor táctico, el rosarino Leandro Iriart, habló con el sitio oficial de Salta Basket sobre la situación actual del plantel, las lesiones, la actuación del salteño Estaquí. Y como quedó la imagen del conjunto norteño después de coronarse campeón del Super 4 en Concepción del Uruguay, el equipo está en un momento de irregularidad. No es para alarmarse, pero sí para tomar decisiones. Es el momento de tocar el equipo y potenciarlo para los playoffs. Se dieron las dos giras más largas y duras en febrero y en el medio tuvimos problemas físicos. Con jugadores puntuales, expresó el entrenador para luego referirse a las ausencias de Rasio y Kudli. Tuvimos que hacer valer la totalidad del plantel y estamos en deuda. La rotación quedó corta. Algunos jugadores hoy no tienen reemplazo. Así todo, lo bueno es que en todas las giras de la temporada el equipo se trajo al menos un triunfo. Rasio, Kudli es una dupla interna de las mejores del torneo. La conexión entre ambos es clave para el funcionamiento ofensivo. Y los rivales también lo saben. Se nos cierran en la pintura y se resignan en darnos el tiro externo. Es necesario encontrar nuevamente el equilibrio para ser peligrosos en todas las posiciones. Esto provocó que el salteño está aquí tuviera que prepararse para ser titular. Al respecto de su desempeño, Iriat ponderó, Emilio, está aquí, por momentos lo hizo muy bien. Respondió en la primera gira y fue clave en la victoria contra Hindú. Luego, en esta última gira, sufrió al igual que el equipo la irregularidad. Tiene espíritu de sacrificio y aún está en proceso de aprendizaje. Termine como termine esta temporada, le servirá para afianzarse en la categoría. Para el estratega de los infernales todos quieren ganarle a Salta Basket y dar un plus contra nosotros y debemos estar a la altura. Lo tenemos que hacer sin subestimar la preparación ni ninguna acción de juego, mejorando en aspectos puntuales del juego donde no estamos bien. Todos debemos dar un poco más para llegar de la mejor forma a los playoff. Allí será otro torneo.